Pues permítame ahora, cambiando un poco de tercio y sin olvidarnos de su libro, voy a presentarle ahora a un amigo, a un collacio, casi más que un collacio y es parte ya de este programa, por supuesto, un de los presentadores de terapia de grupo. Quizá usted pueda echar una manina a este hombre, porque este hombre, le voy a explicar, resulta que este paisano, entre usted y yo, ve la mano de Satanás o de los socialistas, ¿por qué le digo esto? Porque según él, dice que Satanás y los socialistas son exactamente lo mismo. Bueno, pues este paisano dice que ve la mano de Satanás en todo lo que le rodea, perdón. El Sonome, como ya sabrá la gente que nos ve dentro de esos casas, y como le voy a anunciar a usted ahora mismo, oye, Natalio, y entra por la puerta. Un placer, Natalio. Buenas tardes, Otocinín. Un placer. Padre Fortea. Buenas tardes, Padre Fortea. Permítame que estreche su mano, permítame que estreche su mano, y que lo diga a los cuatro vientos y con orgullo. Por fin, por fin, en esta televisión de pufistas y subvencionados, se dignan a traer un invitado de verdad. Y yo les exhorto a que den nuevamente un aplauso al Padre Fortea. Sí, damas y caballeros, sí, alguien que no tiene miedo, ni a Rodríguez Zapata, quiero decir, ni al demonio, ni a los socialistas, vive Dios. Perdón, perdón, Padre Fortea, ve, ve lo que le digo, como tiene manía persecutoria a este paisano. Bueno, en fin, por Dios. Que nos cuentes, Natalio. Padre Fortea, permítame la pregunta. Usted que conoce al diablo y sus artimañas, y que al mismo tiempo ha pasado por diferentes platos de televisión, dígame, ¿cree usted que la tele, tal como la concebimos ahora, no como vehículo de información, tiene algo que ver? ¿Es un vehículo, valga la redundancia, del maligno? Bueno, lo primero que querría decir es que a mí me habían dicho que era un programa de entrevista más serio, pero bueno, la televisión, como es lógico, tiene muchos elementos negativos y otros positivos, no descubro nada con ello. Hay cosas buenas y cosas malas, tampoco puedo decir mucho más. Bueno, nosotros también, desde el programa, por supuesto, con todo respeto, Padre Fortea, queremos aclarar que nosotros vamos a intentar abordar este tema, por supuesto, con toda la seriedad que corresponda a este programa y a estas horas de la noche. Usted nos comprenderá. Y es más, le diré que tiene usted mucha razón, mucha razón, porque es una pena, a mi modo de entender, esta televisión que se está haciendo hoy en día, con sexo por doquier, con comentarios groseros y fuera de situación, y digo yo, y me pregunto yo, Padre Fortea, don Senén Samba, ¿dónde está Vivir Cada Día? ¿Dónde está 3, 2, 1 Contacto y Un Millón para el Mejor? Ahora, como he dicho antes, lo que se lleva es este sensacionalismo de chichinabo, disfrazado de periodismo, de investigación, incapaz de asustar al mismísimo escúbido. Enclavado en pleno centro de Valencia, se alza tímidamente el convento de Santa Clara. En su interior, 26 hermanas clarisas viven en clausura entregadas a la vida de recogimiento y oración. Su símbolo más venerado, esta figura impresionante, el Cristo de la Buena Muerte, las ha acompañado casi desde la fundación de su orden, en el lejano siglo XIV. Nunca antes un equipo de televisión había penetrado más allá de las puertas que separan a estas monjas del mundo exterior y filmado a su Cristo. Ellas conocen bien el misterio y la leyenda que hay en torno a él. Bueno, yo no sé si la gente dentro de estos casos se dio cuenta, ¿eh? Pero yo creo que esto que salió en las imágenes parecía el convento de las Pelayas en Uvieu. Padre Fortea, ¿qué opina usted de que el ocultismo, en estos tiempos que corren, se ha llegado a una especie, ¿cómo decirlo?, de producto de consumo masivo? ¿Está de moda, vamos? La única razón realmente por la que mucha literatura mágica, que hace líneas, hace conjunciones después de líneas y cosas por el estilo, todos los lugares son buenos, son lugares, simplemente. El mal es algo que procede del alma del ser humano. El mal procede de la libertad mal usada, del libre albedrío. Por lo tanto, no hay lugares más predispuestos. Sí que allí donde una sociedad se degrada, donde una sociedad, pues, cada vez cae más bajo, producirá más males y la gente que esté en ese lugar va a sentirse mucho más inclinada al mal. Pero es por las personas que viven en esos sitios. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia muchas veces. Roma es un caso evidente de un lugar, pues, honesto y bueno, con virtudes, que al final, pues, se convirtió en un lugar de asesinatos, de muertes, de esclavitud, etcétera, etcétera. Sí que hay lugares donde acaba teniendo su asiento la iniquidad, pero no por el lugar, sino por los que habitan allí. Se olvida usted, padre, de Rodietmo, de Pola de la Viana y de la avenida de Pablo Iglesias, en Gijón. Por cierto, padre, ¿el diablo entiende de política? Bueno, ciertamente al diablo no le es indiferente la política. No le es indiferente. Hay opciones, grupos, que atacan más el reino de Dios, y eso ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, y hay opciones que, por lo menos, no atacan tanto. Y eso se puede aplicar a todo, a la legislación, a las decisiones que puedan tomar para favorecer o no, con presupuestos, con muchas cosas. Pero si lo que me está queriendo decir es que en España, qué es lo que está a favor o no de Dios, yo creo que cada uno puede claramente sacar sus conclusiones. Desde luego, ni siquiera el peor de los partidos, el más anticlerical, es un partido demoníaco, ni siquiera el peor. Digamos así que hay personas que son más contrarias a toda la presencia del cristianismo en la sociedad y quieren quitarla, y otras opciones, pues, nos dejan estar tranquilamente. Contéseme usted, discúlpenme, ¿el diablo va contra los cristianos o contra las personas? ¿Va contra los que somos cristianos puros o contra todo el mundo? Ciertamente, el demonio quiere las almas, el demonio quiere la condenación de las almas, pero sabe que para lograr eso, lo mejor es atacar a la iglesia. Sabe que en la medida en que retroceda la iglesia de la sociedad, en esa misma medida, las pasiones de los hombres van a hacer que haya más pecado. Se trata de quitar ese muro que impide su acción, la iglesia, para que simplemente la debilidad de los seres humanos haga que el mal prepondere.